La Virgen María Purísima La Virgen María Purísima La Virgen María Purísima La Virgen María Purísima Encontraron iluminado por una luz sobrenatural y oyeron voces angelicales que cantaban el Salve Santa Párens. De la imagen aún inacabada salían rayos vivísimos. La pintura, base aplicada por el señor Castillo, caía al suelo junto con fragmentos de madera. La Virgen María Purísima En ese momento la sagrada imagen cobró vida y cantó con celestial armonía al Magnificat. Francisco de la Cruz del Castillo, el asombrado escultor declaró en un documento escrito y bajo juramento que la hechura de la imagen no estaba como él la dejó al salir de la clausura la tarde anterior, haciendo constancia de la milagrosa transformación operada en su primitivo trabajo. La madre Mariana contó después en confesión al obispo de Quito, Fray Salvador de Rivera Ábalos, todos los detalles de lo ocurrido. Añadió que tales hechos, así como su vida, sólo serían revelados en el siglo XX, en aquellos tiempos de mucho decaimiento de la fe. Le habló también del papel que deberían tener entonces la advocación a Nuestra Señora del Buen Suceso. La voluntad de Dios es dejar esta advocación y tu vida, le dijo la Santísima Virgen en otra ocasión, para ese siglo en el que la corrupción de costumbres será casi general y la luz primera de la fe estará casi extinguida. Y en la última aparición, el 8 de diciembre de 1634, la Reina del Cielo y de la Tierra, así le profetizó a la Madre Marianita, mi culto bajo la consoladora invocación del buen suceso, en la casi total corrupción del siglo XX, será el sostén y salvaguardia de la fe. Al analizar la credibilidad de previsiones que abarcan épocas diferentes, conviene indagar antes si algunas de ellas ya se cumplieron y de qué modo. En el caso de la Madre Mariana de Jesús Torres, está históricamente comprobado que la mayor parte de las revelaciones que le hizo la Santísima Virgen se cumplieron. Y con tanta exactitud, que no sería prudente poner en duda la realización de las que están pendientes. Por eso ahora te voy a decir la oración a María Santísima del Buen Suceso. Dice así, Hay momentos, Madre mía, en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo, tocada por una añoranza indecible. Añoro la época en que yo te amaba y tú me amabas, en la atmósfera primaveral de mi vida espiritual. Tengo añoranza de ti, Señora, y del paraíso que ponía en mí la gran comunicación que tenía contigo. ¿No tienes también tú, Señora, añoranza de ese tiempo? ¿No tienes añoranza de la bondad que había en aquel hijo que fui? Ven pues, oh la mejor de las madres, y por amor a lo que florecía en mí, restáurame, recompónme en mi amor a ti, y haz de mí la plena realización de aquel hijo sin mancha que yo sería si no hubiera sido por tanta miseria. Dame, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado, y haz brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de tu gracia yo había comenzado a amar tanto y tanto. Acuérdate, Señora, de este David y de toda la dulzura que en él pones. Así sea. Qué hermosa oración, ¿verdad? Su biógrafo llama a Marianita la monja que muere tres veces, porque se comprueba histórica y documentalmente que esta monja murió realmente en el año 1582, luego sigue viviendo y muere por segunda vez el 17 de septiembre de 1588, para resucitar y volver a morir definitivamente el 16 de enero de 1635 a la edad de 72 años. Su vida fue un holocausto de amor. Y la aportación a la forma de vida concepcionista que da es que tuvo una alta contemplación alimentada por la oración constante, audacia, valentía y generosidad en la entrega y en el seguimiento de Cristo desde el primer momento de su llamada, venciendo innumerables pruebas y dificultades. Espíritu de penitencia y austeridad, como purificación para la contemplación. Amor fraterno, perdón y oración de intercesión. Vida a Mariana imitando las virtudes de María. En sus escritos está, entrega a su sucesora su testamento espiritual y la imagen de la Virgen del Buen Suceso, para que sea amada e imitada en sus virtudes, para que la hagan conocer y amar de todos y acudan a ella en sus necesidades. Dios quiera, ¿verdad?, que ojalá tengamos una réplica de esta Virgen del Buen Suceso. Y los escritos, ¿verdad?, que esta monjita Marianita dejó, ¿verdad?, su testamento espiritual y las profecías que se han ido cumpliendo exactamente conforme le reveló la Virgen María. Imitemos a esta monjita en el amor a Dios, a María, en vivir en la virtud y orar por los demás, por su conversión, para que todos seamos hermanos y busquemos siempre amarnos y respetarnos y nunca hacernos daño. Bueno, que tengas excelente día y nos vemos mañana en la siguiente cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias!